así que ustedes lo pidieron masterpiece bueno amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de los juegos y les traemos les traigo yo les traemos en colaboración con bikes and toys inc y yo mero o sea los jules la revisada de después de esta línea que se llama masterpiece movie series y le toca nada más y nada menos que a bumblebee estas piezas se lanzaron para celebrar los 10 años de las películas live action de transformers que tanto aman y odian a la vez y ya hemos visto que hay un masterpiece para optimus prime y nuestros amigos de bikes and toys se encargaron de traer a este muchacho a bumblebee masterpiece no como podríamos ver es una figura muy muy llena de detalles de hecho podemos hacer una especie como de comparativo porque es muy parecido el modelo de animación que vimos en las películas es exactamente igual no como las películas no como las figuras que pues han hecho estés como intentos de hacerlo bien o compañías de third parties que quieren como hacerle las así al diseñador pero pues no esta vez esta figura que es en colaboración con hasbro y takara pues decidieron hacerla de esta manera no y bueno es de qué tamaño es es tamaño es casi de un voyager vamos a ponerla junto junto a prime es el tamaño de prime es una figura muy pequeñita pero muy llena de detalles tiene partes diecast tiene alto acabado en pintura tiene muchísima articulación y la transformación no es tan difícil es es compleja bonita pero elegante si es pesadita porque tiene partes de diecast como podemos ver ahí vamos a acercarnos un poquitillo verdad vamos a primero vamos a ver secar vamos a ver cómo se ve de lado no tiene dijo se ve como que tiene todo este detalle en los en los brazos que es como el disco de los frenos de disco y todo eso se ve bien aquí como podemos ver las manitas están articuladas y trae los deditos pintados de negro no las falanges vienen con pulgar y toda la cosa muy bien ahí está no tenemos así aquí está la parte trasera que tenemos tiene sus alitas verdad así como como es un bombo volví pues te pusieron como dos alitas en las puertas obviamente que esta parte pues ni modo que la tiremos o se hubiera hecho algún mecanismo y como para colapsar en la ventana pero pues bueno esto no no afecta en nada la la movilidad y la estética del del modelo verdad aquí lo vemos de perfil y otra vez de frente no vamos a acercarnos para que podamos observar apreciar ese detalle porque es un masterpiece y bueno porque se llama masterpiece y no se llama y no es cualquier hijo de vecina verdad porque vamos a subirnos un poquitín ahí estamos que podemos ver podemos ver su carita su carita de Kellogg's miren nada más que bonito tiene estos detalles del pecho el logo de Chevrolet verdad la cara está muy muy bien detallada tiene acá atrás un poco de de transparencia vamos a ver si se alcanza a ver ahí está ya vieron como le prenden sus ojitos bien le prenden bien entonces si lo quieren poner así que le dé la luz por Detroit pues le va a ir muy bien al muchacho vean nada más ahí se le ve su bocinita de la bocina así que tiene su bocina en la bocina y aquí pues obviamente como es Bori pues tiene su batalla de máscara su báscara de batalla no su batalla de máscara entonces se levanta de aquí viene incluida en esta manera digo obviamente la articulación pues mueve a los dados cabecita no muy bonita levantamos la parte de arriba levantamos su cabecita la bajamos y aquí está en su modo abejorro no así como tipo insectoide que parece una vespa mandarina ahí está ahí está su máscara de batalla no pero por qué tiene máscara de batalla pues para que se ve más mamuco porque no creo que sirva de nada no este le volvemos a su lugar se asegura con un clic y listo acuérdense que yo tengo aquí una superficie medio resbalosa entonces se puede desmayar en cualquier momento vemos todo el detalle este que tienen los brazos como el que vemos aquí los hombros están muy bien detallados tiene plástico negro con pintura metálica plateada se ve muy muy bonito vamos a alejarnos ahí le vemos ahora sí que pues la entrepierna y el abdomen con su plaquita hay doblada pues obviamente simulando que es la parte del coche viene con este accesorio que es el cañón stinger viene por acá pero como podrán haber visto ya pues se quita y aquí viene guardada su otra manita entonces que lo podemos quitar o poner es una gran ventaja no como en otras figuras que las hemos visto y que además tiene un cañón en la mano y se friegan porque pues si quieren otra mano pues ni modo no le ponemos aquí está viene apretado o sea no viene así tampoco que lo vayan a mover pero si viene apretado para que puedan jugar con él esto ya lo estoy regando así y bueno no se ve aquí arriba y aquí encaja perfectamente a ver si no están viendo nada bueno esto encaja aquí perfectamente como les comentaba viene la mano aquí así así estoy un lerdo ahí está tiene una manera de entrar con el pulgar hacia afuera eh acuerden eso acuérdense de eso digo entonces aquí le podemos poner su bracito articulaciones en los hombros manos brazos etcétera 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 caderas piernas rota la cadera vean nada más ahí el detalle de la espinilla y ahora viene algo como lo que yo me quiero quejar no vamos a los pies en los pies esta figura está este patrón es de die cast ay pero qué creen ay qué creen o sea es el mero es el mero plástico digo el mero el mero metal o sea no tiene una capa de algo así nada o sea esto con el tiempo pues se va a pues a a oxidarlo va a afectar el medio ambiente ¿no? o sea le hubieran puesto una capita de pintura o algo así yo sé que a lo mejor es dicen no pues ese tiene que ver parte de robot pero pues no, no no está tan padre digo todos modos se le tallen las los pies son iguales como pueden observar miren miren la llantita y toda la cosa y se sostienen con estos estas líneas que pues le dan mucho mucha estabilidad bueno si tienen esa superficie asquerosa como yo pues no les voy a dar estabilidad pero bueno ahí vamos a a observar a Bumblebee vamos a irnos a las vistas literal la acera de nuevo para que lo puedan apreciar como debe de ser pequeñito así y ahora vamos a la parte que a mí me encanta no saben cómo la disfruto queda transformación es un poquito compleja pero bonita al mismo tiempo entonces vamos a agarrar manos a la obra vamos a vamos a empezar por vamos a empezar por los brazos como ya hemos dicho aquí vamos a guardar las manitas subimos todo el antebrazo la parte del antebrazo así recordemos que dije que es pulgar afuera entonces vamos a poner el pulgar afuera así y lo cerramos así ok aquí viene una muesquita y se atora perfectamente igual del otro lado ahí estamos cerramos y la muesquita la muesquita dije no mosquita muesquita y bueno vamos a atorarlo ya no puedo es que viene pues porque no puedo porque está mal puesto el pulgar entonces hay que pulverlo bien así todo tiene que estar sumamente alineado y calculado vamos a alzarle los brazos así para que no nos estorben en verdad vamos a colapsar las manitas estas como aeroventilas estas como del cuello cuernitos van a saber que chingados son y así lo dejamos ok ahora vamos a las piernas vamos a a desdoblar de acá las piernas están padrísimas me gustó mucho la manera en que las resolvieron vamos a levantar la parte trasera del coche y la bajamos ahora aquí viene atorada esta parte la despegamos aquí de la patita viene un segurito esto va aquí abajo para que asegure la rueda y se levanta y liberamos la rueda este como talón de Aquiles nos pone un calcaño lo subimos ya vieron o sea esto lo desdoblamos para acá y se convierte en la todavía no en la calavera vamos a subir todo el talón así ahí casi perfectamente ya vieron se sube a ver otra vez está así subimos el talón ahí está doblamos la patita hacia atrás y ahí bajamos digo que estoy estoy borracho porque eso no es así ahí está esto va aquí adentro así ahorita vamos a ver en la otra pata pues total hay dos y ahí quedó vamos a hacerlo bien en la otra para que vean qué onda porque no lo vio bien pues no le hace tenemos dos piernas quitamos levantamos este levantamos el segurito quitamos el aquí viene el espolón calcaño que les decía este de acá levantamos el segurito de la de la llanta la levantamos y ya esto va conformando la pierna doblamos la punta sin pelo ¿verdad? doblamos todo el talón hacia enfrente así ¿ya vieron? entonces todo esto sube así y ya nos da hay que sacarlo de aquí pues ¿cómo va adentro? no y aquí queda perfectamente aquí en estas cosas se atora ya quedó todo esto abatido y bajamos la la calavera un lugar bien bonita aquí el mío vino así como un poquito desalineado pero bueno no ay perdón vino un poquito como desalineado pero bueno hay que hay que ver qué onda no le afecta nada nada más está un poquito desalineado vamos a ponerlos así ¿no? bueno ahora aquí en esta parte aquí viene un seguro en plástico que viene pegado a esta parte del metal entonces hay que sacarlo bien ya este zafo ahora esta es la parte más engorrosa porque aquí vieron unos seguritos hay que bajarlos porque eso nos amarraba nos afianzaba toda la parte de arriba también del lado contrario y aquí de enfrente se también tiene viene pegado con un pivote lo despegamos y voilà ya tenemos todo esto así si tenemos un literal un desmadro formal entonces lo que vamos a hacer es aquí en la parte de atrás vamos a desacoplar vamos a levantar las antenitas vamos a sacar todo esto que es la parte del coche la parte del toldo y parte del cofre y la cabeza la pasamos hacia atrás aquí viene aquí viene una muesquita y se ve ya se escondió muy bien vamos a poner la defensa en su lugar ahí está muy bien vamos a poner si desdoblamos este para enfrente se convierte en el parabrisas y si desdoblamos lo demás vamos a ponerlo así vamos a mover esto para acá atrás ahora vamos a a meter los bracitos al fuego no así ya sin manitas ahí vienen así y estas hay que bajarlas bien las caderitas y ya que los tenemos así vamos a meterlos de la siguiente manera así tienen que quedar así vamos a poner el otro brazo igual aquí en la caja de la parte de abajo para que queden así ahí vemos a los lados como debe de quedar ahí está ¿no? muy bien ahora aquí la parte del todo desenrollamos todo esto que también se convierte en parte de la cajuela y ahí y vamos a alinear ya vieron cómo está por acá vamos a alinear aquí ¡ay! ¿qué se cayó? ya se cayó vi que se cayó el cañón ahora soy un lerdo porque obviamente esto las tienes la pierna está extendida entonces vamos a acoplarla ¿sí? y vamos a acomodar esta parte de acá así para que termine de cerrar toda esta parte trasera del coche ¿no? ahora sí va a decir ¡ay! ya tiene forma y aquí decía ¡ay! ya estabas pasando ¡sí! se me estaba pasando ese paso ahí vamos a alinearlo ahí está además que esperaban de una review accidentada del Droll Jules digo ese es el sello de la casa así como Hasbro nunca transforma bien sus figuras la mía es de que se me olviden cosas ahí está ahí está ya ahí pues ahora sí ya podemos cerrarlo vamos a alinearlo así un poquitito y quede así dejamos toda la puerta trasera del coche por acá y ahí cazó un lado ponemos bien todo esto ahí está ahí está ya casi terminamos de decir ¡ay! ¡qué horror! ¿no? pues es un masterpiece ¿qué esperaban? vamos a doblar la puertita para acá van a decir ¡ay! pues no cierra pues vamos a abatir todo este lado de la puerta así viene con unos seguritos aquí la puerta aquí viene por acá hay que cazarlo bien ahí está del otro lado igual levantamos esta cosita metemos la puerta de acá la conectamos con su seguro con su seguro de por acá acoplamos bien no como yo ahorita ya es por la por la prisa amigos ya es tarde ya estoy grabando esto casi de madrugada entonces ustedes comprenderán que se me traben unos buenos pasillos por ahí ya está ya ya después ustedes de media hora si no como yo digo cuando ustedes lo compren pues con toda la calma del mundo ven aquí tenemos nada más y nada menos que a Bumblebee Masterpiece en su modo Camaro wow si sudé si sudé ya está ahorita te caigo un aguacero asqueroso entonces no puedo abrir la ventana vamos a verlo de cerca pues tiene todos los disculpen los detalles digo esta parte es como muy engañosa porque vean como que si se anda zafando aquí tenemos el logotipo de Chevrolet del frente muy bien detalladito nada de que es otro frente disfrazado el mismo frente del automóvil se convierte en el pecho del robot muy bien aquí lo tenemos de lado ahí con sus letritas de Camaro y se cansa ver ahí Camaro después su manija cómo van a abrir la puerta aquí en la parte trasera con sus placas características aquí están los pies aquí están los pies de Diecast bien de este lado igual y por debajo pues se ve así digo ya después de practicarla como siete veces igualita a la reggae pues está canijo pero lo hice apláudame esta figura viene empacada de la siguiente manera ahorita van a decir ustedes bueno y por qué se molestó en encerrarlo todo viene empacada de la siguiente manera vamos a abrir la puerta viene en modo automóvil y viene empacada así con las puertas abiertas porque ni idea cuando yo abrí la mía llegó este pues un poquito despansurrada hay que volverla a armar pero bueno no hay problema aquí viene con el accesorio Stinger que con mucho cuidado aquí viene como con una acarijo ya me la movieron de lugar acá está esta mosquita se atora aquí aquí entonces hay que ponerla con mucho mucho cuidado bueno por ahorita no tengo la paciencia pero o sea sí va aquí abajo de esta manera para guardar el arma no ay amigos hispanoparlantes bueno si ustedes quieren saber más qué onda con esta figura nada más ahí viene como con modo stealth ya les dije que viene empacada así algo que pues no se me no me gustó tanto verdad pues vamos a ver para que me crean me van a decir ay cómo creen que viene así bueno viene con su plástico blister ya vieron las ventanas abiertas las ventanas abiertas y aparte algo que no me gustó mucho ustedes vieron mi facebook pero aquí también se los voy se los voy a compartir porque mi pecho no es bodega vean nada más las instrucciones digo ni siquiera el papel cuché ni nada este es el plástico el papel digo que utilizan para las de titans return y todo eso pues si viene este si se ve medio medio gachón como que les faltó calidad y bueno la caja que les puedo decir la caja también ya hablé un poco más de mi video anterior aquí está la caja ustedes van a decir ¿es tiene algún filtro vintage? no no tiene nada de filtro vintage la caja la impresión que tiene pues no es muy buena incluso parece un KO las fotografías de Bumblebee del carro vienen muy oscuras yo sé que aquí vienen muy bien iluminadas pero se ven muy oscuras aquí vemos la colaboración de Takara y Hasbro ¿verdad? aquí lo vemos ahí pues muy contento en modo robot y modo coche y aquí vemos todos los gimmicks que trae pues su batalla máscara de batalla sus manos que son articuladas y viene su Stinger Blaster para que se quite y se ponga y pues como podemos ver tiene licencia de General Motors y de Camaro o sea que este es legal aquí viene la parte de arriba para que festejen sus 10 añotes Transformers Masterpiece Movie Series se iban a decir ¿por qué la caja está así? pues sí amigos con el uso pues como aquí pueden notar pues se está despellejando digo igual tantito calidad en la impresión o tantito barniz o de aquí pues le hubiera dado un levantón más pero pues no no decidieron así pero bueno entonces vamos a concluir esta revisión metiéndola en su cajita y yendo por el instructivo precioso precioso que tiene ustedes con cuidado yo como soy un atrabancado loco ahí está y así es señoras y señores damas y caballeros este fue Masterpiece Movie Series Bumblebee lo pueden conseguir en Backside Toys Inc van a ver el link por aquí abajito denle like a su página de Facebook suscríbanse a mi canal y nos vemos con más revisiones revisadas de nervios claro que sí y nos vemos en la siguiente hasta luego chau Música Gracias por ver el video.